Mi nombre es Luis Cea y soy un científico en bioastronáutica, envío experimentos biológicos a la Estación Espacial Internacional, en específico a aquellos que potencialmente nos provean soluciones a problemas médicos en la Tierra. También soy ingeniero aeroespacial y junto con el ingeniero Víctor Hugo Ayerdi, que es el director del departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad del Valle de Guatemala. Hace ya más de cuatro años empezamos el proyecto del CubeSat, que con cuatro estudiantes, ahora es un grupo que sumados a través del tiempo han sido más de 100 personas involucradas, docentes, voluntarios y más que todo estudiantes. Invertir en ciencia y tecnología, en innovación, es exactamente eso, invertir. Es un país pobre, el que más necesita tener un flujo de capital y de apoyo hacia la investigación y el desarrollo. Muchas veces en Guatemala y en otros países se piensa, nosotros somos muy pobres como para estar gastando en investigación, en desarrollo, en ciencia y tecnología y es exactamente porque somos pobres que necesitamos invertir para poder nosotros producir servicios y bienes y ya no solamente estarlos consumiendo de afuera. Es un rompecabezas difícil de resolver y es la típica pregunta del huevo y la gallina, ¿cuál vino primero? Uno puede decir, tenemos que empezar a crecer a nuestros jóvenes, a empezar a capacitar y darles esas oportunidades y entonces alguna gente dice, bueno, ¿y qué van a hacer después? No hay trabajos. Entonces otra gente piensa, ok, empecemos a generar trabajos, pero entonces, ¿y quiénes van a tomar esos trabajos? Porque no hay gente capacitada. Entonces en realidad es un esfuerzo paralelo. Uno, necesitamos capacitar a nuestros jóvenes para que puedan ser ellos los motores de desarrollo, que sean las personas que produzcan esa ciencia y tecnología y al mismo tiempo necesitamos promover el emprendedurismo y que haya gente que empiece compañías basado en ese conocimiento. Y la otra cosa es que nosotros necesitamos vender al exterior el hecho de que ya tenemos gente capacitada en ese tipo de campos para que luego inviertan en Guatemala y esas posiciones sean creadas aquí. Entonces hay diferentes formas de hacerlo. Nosotros aquí en la Universidad del Valle de Guatemala estamos haciendo nuestra parte de capacitar a la gente y no en un proyecto académico teórico, sino es un proyecto de que metan las manos en construir algo y algo que va a volar al espacio. ¡Gracias!